Bien, pero te portas bien charrito, o si no, aquí se te acaba el corrido Órale, gracias Bienvenido amigo a Rancho Los Ximénez, pasele Pero jovencita, yo te de seguir los pasos a donde estés Bienvenido amigo, bien, bien, siéntate, siéntate en tu casa ¿Viste a sumar algo? Una soda, está bien Gracias ¿Y qué tal Homero? ¿Cuándo vas a vista hermosa? Pues no más que junte mis centavitos, ya ves que uno de trabajador, tiene que ser uno su alcancía ¿Y tú Rogelio? ¿Cuándo vas a vista hermosa? Pues mira Homero, yo también tengo muchas ganas de ir a mi tierra Lo que pasa es que hemos tenido mucho trabajo Hemos abierto algunos restaurantes, y eso nos quita mucho tiempo Pero si tú tienes ganas de ir ¿Qué te parece si yo te presto unos centavos? Para que completes con el pasaje Mira Rogelio, te lo agradezco, pero la verdad es que necesito bastantito Porque pienso ir a casarme ¿Te vas a casar Homero? ¿Y con quién? Pues con Chayito, la más bonita de todo, vista hermosa También Rogelio la conoce, ¿verdad Rogelio? Así que te vas a casar con Chayito Sí, Homero Claro que la conozco Bueno, yo los dejo, nomás pasé a saludarlos Con permiso ¡Vamos amigos! Oye Rogelio, ¿qué es lo que te pasa? No me pasa nada Mejor deje ir a ver cómo están los negocios Que te vaya bien Rogelio Y la dos ojos míos No me negra en paz Cada vez que te vi Te quiero más y más Los ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me voy a enloquecer Ellos quieren la culpa Me miran la ilusión Si tú no te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Mi gratos son los míos ¿Por qué serán así? ¡Vamos! 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 Llorar, llorar de peligro Yo voy a congelar Porque por culpa de ella No te puedo olvidar Cuando te estoy hablando, mi amor sube por ti, y a tus ojos míos, por qué serán así, y a tus ojos míos, por qué serán así. Oye patrón, te traigo una queja. A ver, ¿de qué se trata? Pues fíjate que don Rogelio, nos está tratando muy mal, está muy bravo, no sé qué animal le picó. Tú sabes qué hacía Rogelio. Sí, pero nosotros no merecemos ese trato, nosotros cumplimos con nuestro deber. Déjame hablar con él, todo se arreglará, tú sigue trabajando. Muchas gracias señor. Recordando a mis caballos, hago una pausa en mi yegua. ¿Qué ha pasado con don Rogelio? Que le vaya bien. ¡Gracias! 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 Te voy a dedicar esta canción. ¡Gracias! A ver si me devuelves tu cariño, ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te adoré. Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza. ¡Gracias! Ya todo lo que tuve se me fue, si tú también te vas, me llevo a la tristeza. No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa. ¡Gracias! Canta, canta, canta que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora. ¡Gracias! Canta, canta, canta palomita blanca mientras mi alma llora. ¡Cómo te quiero chiquita! , Si quieres que me arranque el corazón, y ponga junto a ti mis sentimientos. Espero que termine mi canción. Tú sabes que yo a cumple un juramento. Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza. Ya todo lo que tuve se me fue, si tu también te vas, me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, 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 que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta palomita blanca mientras mi alma llora